Y vamos ahora con esas historias que dejaron de contarse. Hace 92 años, una actividad inigualable capturaba la atención de los habitantes de la Ciudad de México. Se trata de las acrobacias que lograba Arnulfo Reyes Rogelio, conocido como el Hombre Mosca. Y qué mejor que, mi querido... Vamos a contar lo que está pasando. Miguel Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. 1932, edificio de Excelsior, considerado en esa época como el edificio más alto en la Ciudad de México. Cinco pisos. Cinco pisos nada más. Pero por eso Arnulfo Reyes, conocido como la Mosca, 17 años de edad, pues tuvo el reto. Por tres ocasiones pidió el apoyo de los dueños del periódico Excelsior hasta que se los dio. Pero también tenía que pedir permiso al entonces gobierno del Distrito Federal. Ya con los dos permisos empieza a escalar este edificio. Pero esa es la historia, mi querido Enrique. Ahí estoy agarrado. A lo largo de la historia han surgido mujeres y hombres que han desafiado las alturas al escalar edificios sin ningún tipo de ayuda, solo con la fuerza de sus piernas y brazos. Uno de ellos fue Arnulfo Reyes Rogelio, conocido como el Hombre Mosca. Quizás un hombre en este momento no le diga nada. Sin embargo, en 1932 era una celebridad en la Ciudad de México. Es un joven de 17 años que desde niño se dedicó a trabajar en los circos. Entonces, ahí él lo que hacía, trabajaba en los trapecios y aparte también tenía una actividad muy fuerte en la cuerda floja. Era aficionado a subir a los árboles, se subía a los árboles y a cualquier elemento de gran altura que veía. Desde muy niño le gustaba subir, le gustaban las alturas, le gustaba la adrenalina. En su tiempo escaló la Catedral de Puebla, la iglesia de Santa Ana Chautempan en Tlaxcala y en dos ocasiones la parroquia de San Martín de Esmelucan. También intentó subir la cúpula de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México. Sin embargo, fue obligado a bajar por no contar con un permiso. Esto no lo detuvo. Fijó su meta en el edificio de Bucarelli 17, la casa del periódico Excelsior, que para su época era considerado uno de los edificios más altos por sus cinco niveles. Este edificio era considerado uno de los más altos de la ciudad para esa época. Se fundó en enero de 1925. Era muy visible. En ese entonces tampoco había construcciones más altas y la ciudad desde cualquier punto se podía ver. Entonces era un edificio muy alto. Para poder escalar el edificio de Bucarelli 17, tuvo que insistir varias veces hasta que se le otorgó el permiso correspondiente. Pero también tuvo que pedir un permiso al departamento del Distrito Federal para esta nueva hazaña que se llevó a cabo el 12 de marzo de 1932. Salió Arnulfo de entre la gente, se quitó los zapatos y se quitó algunos otros atuendos que traía. Y de inmediato comenzó, según consta en las páginas de Excelsior, lo primero que hizo fue mirar hacia arriba y comenzó con su escalada. Obviamente se fue apoyando de algunos de los salientes que el edificio tiene, se fue apoyando y fue subiendo. Su escalada iba teniendo gran éxito porque la gente aplaudía y sacaba sus sombreros, los pañuelos. Han pasado 92 años de este hecho, 92 años de una intrépida acción que concluyó de la manera menos esperada. Entonces, cuando él estaba casi llegando a la cornisa, pidió la cuerda, pero algo sucedió. No se sabe qué pasó, los asistentes estaban incrédulos, pero él quedó, al momento de tomarse la soga, quedó colgando. Entonces, quiso seguir escalando sobre la soga para llegar a la parte alta del edificio. Y en ese momento algo sucedió, le ganó el peso, creo que sus brazos perdieron fuerza. Y en ese momento, pues cayó, cayó impactándose directamente con el pavimento. La valentía de Arulfo Rey y Rogerio tocó la admiración del presidente Pascual Ortiz Rubio, quien le ofreció una beca para estudiar aviación con la finalidad de que dejara de escalar edificios. Pero se negó, su meta que ya no cumplió fue escalar la Torre Eiffel. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Raúl, qué historia tan maravillosa. Y una historia que se ha dejado de contar, 92 años de todo esto que primero fueron noticias y ahora son historias del pasado, mi querido Enrique. Raúl Flores Martínez, como siempre, muchísimas gracias por todas estas historias y estén pendientes porque como esta tiene miles. Vamos ahora con Mona. ¡Gracias por ver el video!